Jesús Daniel, Sanchila, Arrieta, el pechiche de papá y mamá Fue esa mujer a la que mi vida entregué Con la esperanza de encontrar la felicidad Pero un objetivo que no logré Ay, cómo sufre quien pierde su libertad Me entregue esa mujer lleno de pasión Me enamoré de ella porque es hermosa La que más adelante me abriera la fosa ¿Dónde está enterrado mi corazón? Me siento apenado, preso en mi derrota Me caí de la nube en que volabas Me engañaste sabiendo que yo te amaba Y me causaste desilusión ¿Y cómo hago para sacarte de mis recuerdos? Olvidar todo ese amor que yo te di Arrastrarte de mi alma y de mis sueños Quiero seguir mi camino lejos de ti Ay, amor, me dejaste solito Me partiste el alma en dos Solo Dios sabe cuánto he sufrido Y el testigo de mi gran amor Solo Dios sabe cuánto he sufrido Y el testigo de mi gran amor Miguel Pérez Esto es con cariño Eliezer Contreras Con el mismo cariño Me entregue esa mujer lleno de pasión Me enamoré de ella porque es hermosa La que más adelante me abriera la fosa Donde está enterrado mi corazón Hoy me siento apenado preso en mi derrota Me caí de la nube en que volabas Me engañaste sabiendo que yo te amaba Y me causaste desilusión ¿Y cómo hago para sacarte de mis recuerdos? Olvidar todo ese amor que yo te di Arrastrarte de mi alma y de mis sueños Quiero seguir mi camino lejos de ti Ay amor me dejaste solito Me partiste el alma en dos Solo Dios sabe cuánto he sufrido Y el testigo de mi gran amor Solo Dios sabe cuánto he sufrido Y el testigo de mi gran amor Ay amor me dejaste solito Me partiste el alma en dos Solo Dios sabe cuánto he sufrido Y el testigo de mi gran amor Solo Dios sabe cuánto he sufrido Y el testigo de mi gran amor Lleno de pasión Lleno de pasión